¡Victoria, victoria de los guerreros de nuestro Perú! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡No, no! ¡Porque llego al cielo! ¡La vista! ¡La vista! ¡No! ¡Ohh! Ese era ahí también. ¡Te voy a encargar! ¡Vale, Charly! ¡De ahí! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Que les he dicho! Muestro ¡Esparado! ¡Vamos a ser una poliniza! ¡Puedes dejarlo! Podéis echarme una mano ¡Vamos a hacer esto divertido! ¡Vale Jekyll! ¡Vamos a ponerte el pie! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Está bien, ¿no? A ver las puntuaciones Está bien ¡Hala! ¡Aaah! ¿Está ahí el tank? ¡Mierda! ¡Brindes! ¡Se escuchan ahí! ¿Dónde venían estos audifonomen? Mío no nada Estás al... ¡No! ¡Eso está! ¡Ah! ¡Sumad! ¡Eh! Se ha suicidado, mira, se ha suicidado ¡Ahí, ahí! ¡Estángelo! ¡Ahí, ahí! ¡Te mueren! ¡Te mueren! ¡No! ¡Se murió! Y desde ahora somos un ron ¡No! ¡Qué súper rico! ¡Qué mierda! ¡Estoy friñando los parámetros! ¡Esparad ya la lengua! ¡Vamos! ¡Ay, aún es malo! ¡Dale, boomer! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!